Tomé la decisión de desaparecer Lo siento pero no me volverás a ver Quiero interferir más en tu compromiso Solo quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando Andando Andando No digas que mañana van a terminar Eso vienes diciendo hace un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los hondos ¿Qué tal que nunca hayas cementado a Dios? Te voy a ir dejando Andando Andando Te quieres divertir o quieres algo serio Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay, tienes razón la lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sin ética Persona infiel Infieles